Resident Evil 2 fue dado a luz el 21 de enero de 1998 para la legendaria consola PlayStation. Sí, sí, esa que nos trajo títulos y momentos hermosos de diversión a los más viejitos. Fue desarrollado por la ya más que conocida empresa Capcom con Shinji Mikami como director técnico. Ah, re era escalón, ¿no? Se trató de un juego de horror y supervivencia donde lograron muy bien sus objetivos de causar miedo y tensión en los jugadores. Esto sí que era un Resident Evil, carajo. Parece un juego sacado de las peores pesadillas que puedas tener. Lo que no son una pesadilla y sí son un sueño son los precios que tiene nuestro sponsor, Dix Gamer, que gracias a ellos le puedo seguir pagando a mi editor. Es una página donde vas a encontrar los mejores juegos de PlayStation 3, 4, 5, suscripciones a PS Plus al mejor precio y están llenos de ofertas del 50, 60 y 70% de descuento. Puedes pagar en efectivo, transferencia, tarjeta de crédito o de débito. Y una vez que pagás, recibís al instante el paso a paso de cómo descargar el jueguito que te compraste super fácil y rápido. Además, vas a tener un 10% extra de descuento con el cupón de CASTY10. Así que por favor anda a comprar en el enlace que te dejo en la descripción y en el primer comentario fijado del video. Volviendo al juego, jugábamos con una cámara fija y los escenarios son pre-renderizados, es decir, son imágenes puestas en el entorno. Por eso se veían así de piolas. Lo cual es un punto positivo ya que ahorra mucha memoria de la consola, teniendo así un rendimiento hermoso para la época. No como ahora que te sacan juegos todos trabados. Este juego, como su nombre lo indica, fue la secuela del primer Resident Evil, el cual era más difícil que este. La entrega trajo dos protagonistas que serían prácticamente las caras más importantes de la saga gracias a su fama. Hablamos del emo más rico con flequillo de flogger de la historia, Leon S. Kennedy y la mamacita de Kier, Refiel. A lo largo de la historia tenemos que ir jugando con los dos personajes por separado, conociendo un poco de la historia de cada uno. También esta entrega nos trajo a una mujer que siempre aparece para salvarnos las papas y que trae un aura bien sexy y requilona. La mujer en cuestión es Ada Wong, una superviviente que busca a su novio, el cual trabaja en Umbrella. ¿Por qué mejor no te olvidás de él y te casas conmigo, linda? Tengo un canal de YouTube, guiño guiño. Bueno, en realidad tengo dos. Nuestros enemigos más comunes son los zombies, los cuales son personas infectadas por una amenaza biológica conocida como el virus T. Estos, a diferencia de la primera entrega, ahora aparecen en grupos, en espacios reducidos. También nos vamos a encontrar con perritos zombies con rabia, cuervos y arañas grandes como el miembro reproductor del dueño de este canal. O sea, yo. En esta entrega también se excluyeron unos enemigos conocidos como los Likers. Como el like que le podés dar a este video, un comentario y una suscripción con campanita. Comenta en serio que me ayuda un montón. Los cuales no tienen piel, son ciegos y reaccionan a los sonidos. Se arrastran en las paredes y usan su lengua como un látigo. También hay plantas carnívoras que vomitan ácido. Después tenemos a los jefes polimórficos que tienen fases de mutación. Estos son William Birkin, infectado con el virus, y el otro es el Tyrant. También cabe aclarar que la Corporación Umbrera, la cual se dedicaba a la elaboración de sustancias y experimentos que pudieran mejorar la salud pública, creó el virus Golgotha. Especialmente fue el científico William Birkin, padre del virus Tyrant de Resident Evil 1. No sigo dando datos porque les voy a spoilear todo el video y quiero que lo miren. El juego fue súper exitoso ya que lograba muy bien su atmósfera de horror y de miedo. Estos también tenían más interactividad que su predecesor. Obviamente todo esto es para la época. No vas a compararlo con un juego actual. La historia se hizo famosa y además atrapó a los fans, la verdad que es un aplauso para los desarrolladores y para Shin Shin Mikami, que la pusieron arriba de la mesa. Igualmente no vamos a hablar de este título sino de su remake. Sí, el juego que fue tan pero tan bueno que en 2019 lo rehicieron para las consolas de la nueva generación. PlayStation 4, i5, Xbox One y Series X, entre otras. El remake se hizo con el Ray Engine, el motor que usó el Resident Evil 7 y que te dejo por acá arriba si todavía no viste el video. Cuando termine este video anda y miralo. El resultado fue un éxito. Se mantuvo muy fiel a la entrega original exceptuando algunas cosas pequeñas. El juego ganó el premio al juego del año, del Golden Joystick Award y fue denominado para el Tech Game Award a juego del año. En 2023 ya había vendido 13 millones de unidades superando el juego original y siendo el título más vendido de la franquicia. Trajo novedades como una nueva cámara en tercera persona que es algo similar a la de Resident Evil 4. Otro titulazo protagonizado por el hijo de Ramil todo rico de Leon S. Kennedy. Además titulazo que ya analizamos en el canal pero todavía no su remake que si lo quieren comenten que quieren el remake del 4. Se rediseñaron los lugares del juego original alterando algunas zonas de forma parcial y añadieron algunos escenarios más. El sistema de guardado se mantuvo como el original a través de máquina de escribir solo en altas dificultades ya que fácil y normal tendrán auto guardado. Se usó un sistema de mapa parecido aunque más detallado. Podemos administrar los recursos en baúles como lo era en el juego de la Playstation 1 y tenemos un sistema de inventario idéntico al de Resident Evil 7. Hubieron cambios en el sistema de combate donde ahora podemos usar más elementos cuerpo a cuerpo. Actualizaron también la inteligencia de los zombies. Ahora pueden abrir puertas y pasar por zonas no seguras. Esto ya pasaba en el remake del 1. Mejoraron los detalles físicos cuando hacemos daño. Ahora se ve donde golpeamos y donde disparamos a los enemigos. Lastimándolos de forma realista. Encima los podemos desmembrar. Cosa que en el asqueroso remake del Resident Evil 3 no podemos hacer. En síntesis es un juegazo. Pero bueno mejor me dejo de bla 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 y vamos al modo historia. Empezamos con la cámara enfocando una sabrosa hamburguesa. De las que te dan alto paro cardíaco. Y el conductor del camión se pisa a dormir hasta que atropella a una mujer. Asustado por la situación no se percata que la mujer se levanta y le mordesquea el cuello. Ay déjame darte un besito mi amor. Es entonces que el juego nos muestra a Leon Kennedy. Llegando a una gasolinera donde se percata de que no hay nadie y escucha unos ruidos extraños. Entra y ve a un tipo que está perdiendo sangre y nos indica que entremos por esta puerta. Pero el gordo nos la cierra y llegamos al fondo donde un policía es asesinado por un zombie. Le disparamos y agarramos una llave y ni bien salimos los zombies empiezan a destruir todo. Hasta que salimos y aparece Claire. Donde se recrea la mítica escena de Leon disparándole al zombie. Los dos escapan del lugar y van hacia la ciudad en busca de la comisaría. Donde se encuentran un quilombo de la Zamput. No iba a pasar mucho tiempo hasta que aparece el tipo en el camión. Que venía con tres damas juanas de alcohol en sangre o algo. Porque no me explico como se la puso de frente a toda la multitud de autos que había. Pero bueno. El camión explota por los aires y los protagonistas quedan separados. Así que vamos a ir viendo la historia de lado a lado cuando juguemos sus partes. Leon consigue entrar a la comisaría por la puerta principal. Y mira las grabaciones de las cámaras. Donde ve a un agente peleando con un infectado mientras pide refuerzos. Vamos en busca de la gente mientras exploramos las salas del edificio. Encontrándonos con los compañeros de Leon que fueron asesinados. Llegamos a una puerta de chapa donde escuchamos a la gente de las grabaciones. E intentamos ayudarlo. Pero los infectados desde el otro lado lo terminan dividiendo a la mitad. Y nos dejan esta hermosa escena sobre el origen de los fiambres que nos comemos en los sanguchitos. Y los chinchulines que largamos a la parrilla. Agarramos su cuaderno de comunicaciones de la primaria. Y seguimos explorando hasta que encontramos un grupo de zombies. Que nos van a susurrar que quieren la pistola de carne de Leon. Los cagamos bien a tiros y somos salvados por un tempeñi. Digo, digo, Marvin Branagh. El negrito de ojos claros que no es Ozuna. Nos da un mapa con un pasillo secreto que nos puede dar la salida de la comisaría hacia un lugar más seguro. Pero él no nos va a acompañar porque ya fue mordisqueado por un infectado. El cual era su amigo que lo vamos a ver en el remake del 3. Él nos dice que no dudemos en matar a los zombies que nos encontramos. Para no terminar como él y lo dejamos ahí agonizando en la silla. Para arrancar con el camino tenemos que buscar a lo largo de la comisaría 3 medallones que abren la puerta hacia el subsuelo. La primera está arriba de una de las galerías interiores y vamos a ir en busca de las otras. ¿Por qué una comisaría tiene una puerta secreta o un subsuelo secreto que se abre con 3 medallones? Bueno, no lo sé. Yo creo que porque el juego quedaría bien, ¿no? Nos adentramos en una zona sin luz del edificio y tenemos que matar a los agentes infectados. Que serían los compañeros de nuestro amado Emo. Encima le tenían preparada una bienvenida y todo. Le prepararon hasta un acertijo para haber entrado al cuerpo de la policía Stars. Re triste, pero bueno, la vida de un Emo sigue. Continuamos por la comisaría matando a los oficiales que se nos paren de manos y buscando objetos que nos sirvan de ayuda para progresar y haciendo puzzles para enriquecer el inventario y poder fabricar más boludeces útiles. Dios, 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 cómo odio esta parte del puzzle, cómo odio la cajita preta de burquería que se ruida. Recogemos un libro rojo que se supone que va encajado en alguna mano. Este es uno de los mejores zombies que podés encontrar en el juego. Está comiendo ahí tranquilo, no le rompe las bolas a nadie, mientras me deja a mí hacer los puzzles. Está todo bien con él, siempre. Es una buena persona. Los terminamos ubicando en una parte de la sala donde hay una estatua de unicornio que tiene un puzzle de tres cosos que al completarlo nos libera el medallón del unicornio. ¿Por qué una comisaría tiene todo esto, hermano? Con suerte a una comisaría de mi ciudad encontrás un policía no corrupto, con suerte. Volvemos a la sala principal donde está Marvin, que nos había llamado urgentemente. Era para mostrarnos las cámaras donde vemos a Claire, que está en una de las entradas de la comisaría. Así que el negrito Fiu Fiu nos da las indicaciones y nos vamos por los pasillos. Exploramos hasta dar con una estatua del príncipe Eduardo, al cual tenemos que colocarle el libro rojo que encontramos en la biblioteca en la mano. Así, el chaboncito va a abrir la mano y nos da un centro de ruí, piedra que Leon le va a sacar porque ya que estamos en el apocalipsis, se afana todo lo que él quiere. Total, un policía más, un policía menos corrupto, ¿qué le va a hacer, no? La diferencia, una raya más al tigre. Conseguimos una escopeta y objetos de valor para hacer un buen chuta que se respeta. Mientras que seguimos corriendo a lo largo de los pasillos, un helicóptero se estrella contra el edificio, pero Leon no se percata de todo esto. Escucha un grito y baja para encontrarse con Claire, que está detrás de una puerta de rejas que requiere una llave, así que no puede hacerla pasar. Tienen un breve diálogo donde claramente los dos tienen una actitud de preocupación por el otro, y Leon dice que está todo bien y Claire dice que ella lo trata de llevar. Amigo, o sea, se está acabando el mundo, ¿qué mierda están hablando? Pero no hay tiempo, el helicóptero que estaba quemándose, estalla y alerta a toda la horda de zombies que estaba distraída cerca de Claire, así que de nuevo se tienen que separar. Seguimos buscando objetos, llaves y de todo, hacemos el acertijo del último medallón. Así que Leon vuelve a la sala principal para abrir el pasillo secreto, intenta llevar a Marvin con él, pero este se niega y no se obliga a ir solos. Acá paro un segundo para aclarar que el juego tiene dos rutas necesarias y ambas se pueden hacer con los dos personajes, pero sería inútil hacer ambas rutas con ambos personajes, así que yo jugué el recorrido A con Leon y el B con Claire. Las diferencias entre estos dos es que el recorrido B, la dificultad es un poco más alta y tenemos algunos objetos ubicados de distinta manera que el A. Y lo más importante es que cada recorrido tiene zonas exclusivas para cada personaje, así que ahora podemos seguir. ¿Me entendéis o me entendéis? Mientras tanto Claire consigue entrar a la sala principal de la comisaría, donde Marvin ya está convertido en un zombie y lo tenemos que matar. En un momento se acerca a la cámara de seguridad donde ve a un castito mamado que parte la cámara. Encuentra unas notas de Leon que le dice que escape por el pasillo secreto que él abrió, pero ella no le hace caso por seguir buscando información de su hermano Chris, información que encuentra en un cuartel de los Stars. Básicamente Chris se fue a Europa para intentar detener a Hombrera de una p***. Al enterarse de esto, Claire se dispone a hacerle caso a Leon y va a la sala principal, pero se encuentra el pasadizo cerrado otra vez, por lo que va a tener que hacerle su esceptijo de los medallones. Leon se abre paso por el edificio, pasando por salas de maquinaria y demás lugares, hasta llegar hasta la planta donde está el estacionamiento de la comisaría. Lugar donde se encuentra a un Firulais rabioso que lo quiere atacar, pero justo aparece a Da Wong, que viene de parte del FBI y lo salva. También le dice que es mejor que se deje de involucrar en los asuntos en lo que está y le recomienda irse de una buena vez. Ella desaparece y Leon entra por una puerta que lo lleva a una sala llena de calabozos. Acá seguro es donde está el dildo morado de la comisaría del San Andreas. Nah, se encuentra con un flaco que le explica a Lemo que está encerrado porque pensaba hacerle saber a todos de la corrupción en la que está involucrado el jefe de la comisaría. Brian Irons. El jefe Irons. Este le ofrece una tarjeta de llave que pueda abrir las puertas del estacionamiento a cambio de que lo libere. Pero como el chabón es un policía que no cree que su jefe sea corrupto, ceñía esto. Mientras hablan, una mano atraviesa la pared y le aplasta la cara al flacucho. Esa mano era la mía. Mentira, era del tipo enorme que vio Claire en las cámaras. En eso aparece Ada de nuevo, que nos cuenta que ese tipo era un informante suyo. En el momento que se va, Leon decide robarle la tarjeta al informante, aunque para eso tiene que darle electricidad al lugar. Para lograr esto, tenemos que buscar piezas electrónicas por el edificio. Tarea que se nos va a complicar porque aparece este tipo trabado que mató al informante de Ada. Este gigante se llama Tyrant, o mejor conocido como Mr. X. Claire, mientras logra abrir el túnel secreto y procede a entrar en el pasillo subterráneo, hace el mismo recorrido que el emo rico y se encuentra una nena que se llama Sherry. La trata de tranquilizar todo lo que puede, pero justo un tipo mutante aparece y obliga a Claire a luchar contra él. Este hijo de Mil tiene un ojo enorme, donde hay que llenarlo de plomo para así debilitarlo y que caiga. Cuando lo derrotamos, Sherry acepta escapar con Claire a cambio de que ella le ayude a encontrar a su madre. Ambas se dirigen hasta el estacionamiento y se encuentran a Brian, el jefe de la comisaría, el cual las amenaza a las dos y obliga a Sherry a esposar a Claire. El viejo le pega un hostiazo a ella y queda con ganas de denunciarlo por violencia de género. El gordo se lleva a la nena y la prota se despierta, encontrando un collar de Sherry y decide encontrar una tarjeta llave para escapar del estacionamiento. En el proceso de búsqueda tenemos que matar a los bichos que se nos pongan enfrente y también vamos a encontrar notas que explican que el jefe de la policía estaba obsesionado con la disección de animales. Esta obsesión no se queda ahí, sino que el muy enfermo le agarró el gusto a diseccionar mujeres. Así que entre muchas féminas mató también a su secretaria para disecarla y en cuanto a la corrupción, este viejo le encubría los crímenes a Umbrella a cambio de platita. Bien, bien corrupto el gordito, ¿no? Brian llama a Claire y le ordena que deje el colcante de Sherry en un orfanato. En ese momento, ésta aprovecha la distracción para escaparse de donde estaba encerrada. Este orfanato a la vez era propiedad de Umbrella y gracias a las coimas turbias que tenían, Umbrella experimentaba con los nenes de ahí como unos enfermitos. Sherry se mueve por el lugar hasta encontrar el cadáver disecado de la hija del alcalde. Momento en el que Brian aparece, la nena le tira ácido en la cara, pero igual no consigue liberarse. Tanto fue el quilombo que apareció el tipo con el ojo en el brazo y agarró a Brian, contagiándolo y metiéndole a él un embrión mutante del virus. Sherry se queda escondida y espera a Claire, la cual llega avisando que trae lo que le había pedido y justo el viejo sabroso aparece atacándola. Pero igual poco puede hacer porque cual escena de alguien, al tipo le explota el estómago y le sale el embrión que le había dado el del ojo. Claire encuentra a la nena y se mete en un ascensor donde aparece el gigante Casty, que les intenta hacer daño pero es destenido y atravesado por el mutante del ojo, el cual Sherry identifica como su padre. Este muta enfrente de ellas y quiere perseguirlas, pero el ascensor cae al vacío y la prota pierde el conocimiento. Cuando despierta, ve que una científica está observándola. Ella es ni más ni menos que la madre de Sherry, Annette Birkin, que está buscando la manera de detener al padre de la nena, William Birkin. También creador del virus T y G y está contagiado de este último. Claire lee unas notas que explican que el infectado por el virus Golgotha tiene que tener algún parentesco con otro infectado para que el virus se desarrolle mediante embriones. Al parecer Sherry ya estuvo contagiada y a la madre le chupa bien un huevo. Ella solo la tuvo para cobrar los planes, le dice. Así que la prota decide salvarle la vida llevándola a los laboratorios de Umbrella que están debajo de la comisaría. Para llegar ahí se tienen que subir a un tren vía. A todo esto, Leon consigue abrir la celda donde estaba el informante haciendo puzles eléctricos. Encuentra una grabación donde ven el aplastado, habla del virus y una nota donde habla sobre el Tyrant gigante. Y cuenta que él creía que era enviado por Umbrella para que sus cosas turbias no salieran a la luz. Al liberar esta celda, liberó a las demás, donde está lleno de prisioneros que están infectados. Así que les peinamos los pelos para adentro y nos encontramos con Tyrant. ¡Oh, Dios! ¡Fire in the hole! ¡Ay, gané un logro encima! ¡Permiso, permiso! ¡Ay, la concha! ¿Qué haces acá, hijo de p***? ¡No! ¡Alto combo! ¡Salí de acá! ¡Ay, ay, curate, 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 gordo! ¡No! ¡No, no, no! ¿Cómo es que nos los encontramos y está muerto de Irán? Es porque esto está pasando a la vez que Claire encuentra a Sherry. Después de un poco de baile con el gigante, aparece Ada para salvarnos las papas. Lo choca y este se va para encontrarse con William Birkin, donde le esclavó las uñas recién hechas. Ada y Leon salen a la ciudad hacia una tienda de armas, donde se encuentran al dueño que se llama Robert Kendo, quien tiene una hija infectada. Ada le apunta a ella cuando aparece, pero Robert la defiende, para luego llevársela a él y matarla con sus propias manos, para evitar que se convierta en un monstruo. Leon, al ver esto, reflexiona sobre por qué quiere ser policía y decide que va a detener a quien sumió a la ciudad en este caos. Ahí es cuando Ada le cuenta que ella fue enviada a detener a Umbrella y está buscando a Annette Birkin, ya que es la responsable de causar que toda la ciudad se haya contagiado del virus G. Así que ambos bajan hasta unos túneles y esto se debe a que Ada Wong sabía que la ubicación de los laboratorios de Umbrella estaban debajo de la comisaría, pero en su viaje son sorprendidos por un cocodrilo zombie repicado. Tienen que escapar corriendo de este bicharraco, así que eso hacen. En un punto lo dejan atrás y este muerde un tubo de gas que explota y lo hace volar en pedacitos. ¡Muere, bicho! ¡Ay, qué rico! Vean cómo me vuelan todos los pedazos de carne en la cara. ¿Alguien quiere fiambre? Y encuentran a Annette. En vez de arrestarla, la pelotuda de Ada le pide una muestra del virus. La novia del mutante se escapa y cuando los agentes la van a perseguir, les empiezan a disparar. Como Leon es un caballero hombre macho pecho peludo, salta y recibe las balas por Ada. La verdad que no sé si es un macho o es un simp, porque la acaba de conocer. Ella decide que el sacrificio del emo no va a ser en vano, así que habla con su jefe y le dice que va a llevarle una muestra del virus. Así que empieza a abrirse paso por las instalaciones, teniendo que librarse de trampas que preparaba Annette Birkin. En una de ellas queda malherida de una pierna y reflexiona sobre que todo sería más fácil si su emo estuviera con ella. Mientras esto pasa, Claire lleva a Jerry a los laboratorios y la acuesta en una cama. En eso, Claire lee un correo en una de las computadoras. Leon recupera la conciencia y busca a Ada. En ese proceso encuentra una grabación en una habitación del lugar, donde ve a agentes de Umbrella asesinados por William. Estos agentes buscaban una muestra del virus G, pero no consiguen recuperarla y las ratas que habían en el lugar consumen la muestra rota. Así es como entiende que probablemente así se esparció el virus por toda la ciudad, a través de las ratas. Sigue buscando hasta que encuentra a Ada herida y la convence de continuar a pesar de su herida. Llegan a los subterráneos que los llevará a los laboratorios y ahí Ada para y le pide a Leon que complete la misión por ella, ya que ella no puede continuar por su herida. Le pide que encuentre una muestra del virus G que sirva para que el FBI pueda elaborar alguna cura y detener a la corporación. Cuando termina de pedirle esto, Ada le come la boca a Leon. ¡Ay, por Dios, que viva el amor! Por último, le da una pulsera holográfica para el boliche. Eh, digo, digo, una pulsera de identificación de un miembro de Umbrella, que le va a servir para ingresar al laboratorio y explorarlo a fondo. En el momento en el que entra, tenemos que enfrentarnos a varios Likers y a zombies planta que se encuentran por todo el lugar y también termina meando una planta para que se seque. Claire se adentra en el laboratorio con el collar de Sherry, el cual funciona como una llave. Esto para conseguir el antiviral del virus G y Leon se encuentra con Tyran. ¿Cómo? La verdad ni p*** se me dé a de por qué este hijo de p*** vuelve a aparecer si William le había clavado las guerras y supuestamente lo había matado. Pero bueno, qué sé yo. Luego de darle en el piso y dejarlo cita cero, Leon encuentra una grabación de William Birkin y unos correos, donde descubrimos que William, al crear el virus Golgotha, intentó comercializarlo a escondidas de Umbrella, traicionándolos. Por esta razón, los agentes de la anterior grabación lo buscaban a él y a las muestras. Cuando lo encontraron, le dispararon, pero él, al haberse inyectado el virus antes, consiguió mutar y burlar a la muerte, asesinando así a los agentes del grupo Paragua y desencadenando la pandemia con las ratas accidentalmente. Leon encuentra la muestra del virus que estaba buscando, pero al extraerla de su lugar, activa un protocolo de autodestrucción del laboratorio. Obviamente, esto fue diseñado para que nada de lo que hacía Umbrella saliera a la luz. En lo que Leon huye, aparece William, que había vuelto a mutar, y cuando están por combatir, aparece Annette, la cual le dispara al del ojo en el hombro con una munición química que lo daña fuertemente. Pero igual, el vago se levanta y golpea a la rubia, así que el emo saca al Susano. Ah, no, 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 ese es otro emo. Leon empieza a partirse del ojete con William y este termina escapando nuevamente. Leon escapa con Annette y ella le pide que destruya la muestra del virus para no ocasionar un desastre mayor. Pero él le responde que no, porque Ada le dijo que la necesita para que el FBI se abra al mundo. Resulta que Annette le dice que Ada no es un agente del FBI, sino que también busca comercializar el virus. Él duda seriamente de esto, pero no lo descarta. Annette le pide a Claire que salga a su hija, cosa media hipócrita, mmm, pero bueno. Como que hace rato te reconta a Remy chupar un huevo a Jerry y ahora crees que la cuide, ¿no? ¿Qué te agarró? Cagazo que ahora te morís si tienes que ir a hablar con Dios. Annette muere y Claire sale hasta un tren en la superficie con la niña para escapar del lugar antes de que explote. Leon va donde está Ada y cuando ella le pide la muestra le dice que epa, 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 no tan rápido mamita, vos me sedujiste por mero interés nomás, sos una usadora como toda mujer. Ella saca una pistola y la apunta, pero antes de poder hacer nada el lugar empieza a derrumbarse y Leon intenta una vez más salvarle la vida. Pero ella le dice que ya no vale la pena y Leon la suelta, cayéndolo así y muriendo. Pero no hay tiempo de lamentarse porque todo se sigue destruyendo, así que sigue huyendo y logra comunicarse con Claire, que le dice que hay una manera de escapar por un tren. Ella baja la plataforma con el tren para poder salir, pero William aparece como un super mutante lleno de sangre y ojos que va a intentar matar a Claire. Y mientras eso pasa, Leon se encuentra con Tyrant nuevamente, que ahora también evolucionó y está mucho más OP. Claire logra vencer a William Birkin, pero por su parte Leon no consigue derrotar a Tyrant con sus armas convencionales. Esto solo hasta que aparece alguien misterioso que le da un lanzamisiles a Lemo y así logra asesinar a Tyrant. Misilazo y pa' casa. Leon consigue entrar en el tren con Claire y Jerry y creen que todo acabó, pero nuevamente aparece William. Fue a boludos inmortal el tipo este y pesadísimo. Esta vez aparece en su forma final y parece un demogorgón, pero mil veces más feo y dientudo. Le vaciamos todas las armas que conseguimos durante el juego y conseguimos debilitarlo hasta poder clavarle un fierro en el ojo. Momento donde explota el laboratorio y Leon suelta al vagón donde estaba la mancha voraz, la cual resulta ser quemada completamente. El vagón termina en el exterior y los tres se salvan, terminando la historia con una bonita escena donde Jerry pregunta a los dos mayores que si son novios y que la adopten. Lo bueno de terminar el modo campaña es que el juego nos dará unos minijuegos con personajes de la saga donde tenemos que llegar del punto A al punto B, llamado Supervivientes Fantasmas o Ghost Survivors, donde nos contarán una mini historia con cada uno de qué hubiese pasado si ellos no hubieran muerto. El primero es Sin Lamentos, donde salemos a Kendo viendo una cinemática que se estaba a punto de dar un corchazo en la cabeza hasta que recibe una llamada por radio que le indica que puede escapar. Cada modo será representado con estrellas indicando su dificultad, siendo fugitiva la más fácil de todas. El modo de Kendo no es tan difícil, solo tenemos que saber qué ítems elegir y cuándo disparar. Cuando lleguemos al otro extremo del mapa veremos con imágenes donde él será rescatado. El siguiente modo sería Fugitiva, el más fácil, donde usaremos a la hija del alcalde. También se mostrará una mini historia con imágenes de qué hubiera pasado si Irons no la hubiera matado, llegando hasta la celda y escapando con Ben. Medio raro que los hayan hecho pareja en esta escena final, pero bueno. El siguiente es el Soldado Olvidado, uno medio jodido de hacer porque no es tan largo como el del cuarto superviviente. En este modo usaremos a uno de los soldados de Umbrella, que sobrevivió al ataque de William Birkin, quien obtuvo una muestra del virus G, pero a la hora de llegar al tren es interceptado por Adawon. Cagaste, amigo, cagaste. El último modo se desbloquea al terminar los otros minijuegos llamados Sin Salida. Es un minijuego que me gustó muchísimo, donde tenés que matar 100 zombies para ganarlo. En esta vamos a jugar con el pobre policía que es asesinado al principio del juego en la gasolinera. Es un modo medio jodido a partir de la oleada 20, entre comillas. Van a aparecer los zombies de color violeta que al matarlos sueltan un humo de veneno. Y lo peor que te puede pasar en este modo es quedarte envenenado, ya que en este estado el personaje empieza a toser, así que te deja vendido a cualquier ataque de los zombies. También van a responer los zombies con full armadura a los Resident Evil 6, donde se va a complicar la cosa. Cuando lo ganamos nos mostrará que Leon será su salvador e irán juntos a la comisaría. El cuarto superviviente se desbloquea al terminar la campaña en rango A, S o S+, que fue en mi caso, donde usaremos a Hank, personaje mítico de la saga, que poco importa porque después del Resident Evil 2 no apareció más como canónicamente, viejo. Donde en este modo vamos a tener que saber movernos por el mapa y no gastar todos nuestros recursos a lo boludo, porque al llegar casi al final se vuelve muy complicado. Y lo digo más que nada por el bicho G, que siempre aparece a la vueltita antes de escapar, que siempre te agarra al hijo de perra. Y por último tenemos el modo más divertido del juego, el modo Tofu. Ya visto en el Resident Evil 2 clásico de la Play 1, nada, somos un pedazo de queso sin sabor, que comen los ponja y que solo estará equipado con full cuchillos. O sea que en este personaje solo tenemos que esquivar a lo loco y comernos algunos ataques para llegar con cuchillos al final. Lo gracioso es que cuando te bajan la vida el personaje aparece como si estuviera siendo devorado por los zombies, como si le hubiesen faltado cachos de queso. Aparte de que tiene un temazo re bien metalero, digno para un premio, amigo. Hasta acá llegó el video. Si te gustó dale like, comenta, dale una suscripción, dale a la campanita y comenta, comenta, comenta que me llego un montón. Así que sin más nos vemos en el próximo video de lo que sea que haga. Bye bye. ¡Gracias! ¡Buenas noches!